Agentes de la Comisaría 20 de Asunción investigan un brutal ataque en el barrio Tablada Nueva. Cámaras de seguridad captaron como una mujer embarazada era atacada por otra a machetazos. La policía está tras la pista de Cuñala. Un bar ubicado en el barrio Villa Bonita de la ciudad de Villaliza fue asaltado por cuatro sujetos que llegaron a bordo de dos motocicletas. Se llevaron la recaudación del día y algunas botellas de whisky. Al abandonar el lugar, dispararon contra los vecinos. El gobierno ucraniano acusa al presidente ruso de intentar congelar a Ucrania hasta que se rinda, después de fracasar en su intento de tomarla por la fuerza. A medida que se acerca el invierno, los avances de Ucrania se ralentizan. Olimpia, campeón del torneo clausura, sigue sin poder fichar por lo que ya maneja varios nombres de jugadores cedidos en otros equipos. Luis Mario Martínez, Alexis Coronel y Elías Ayala son los primeros refuerzos franjeados. Y a la caravana de los promeseros, asciende en la loma de Cáacupé. Campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para en yemboé. ¡Virgencita santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta aquí llegué! Y allí de rodillas, se tosando a Dios, con cuerpo creyente como un peregrino yo también oré. Y a la caravana de los promeseros, asciende en la loma de Cáacupé. Campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para en yemboé. ¡Virgencita santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta aquí llegué! 8 con 2, 8 con 2 de esta mañana, son 18 grados los que marcan nuestro termómetro a esta hora, dándoles la bienvenida a todos ustedes a Edición Matinal. Gracias por acompañarnos en este jueves en el que tenemos invitado especial. Va a estar con nosotros el precandidato a la Senaduría por el Partido Colorado y más específicamente por Honor Colorado, Juan Carlos Baruja. La invitación a todos ustedes a que se comuniquen y puedan mandarnos algunas preguntas, tal vez algo a lo que se quiera dedicar o centrar principalmente la parte legislativa. Si eventualmente llega al Senado, pueden mandarnos esas preguntas y mejor si lo hacen con videíto de hasta 15 segundos en que pregunten y nosotros después compartimos esto con nuestro invitado. Si es una invitación que queremos hacer para ser más interactiva aún esta mañana en Edición Matinal. Bueno, ahora sí compartimos los datos del tiempo. Si les parece, tenemos sol a pleno en la costanera de Asunción, la humedad al 78%, viento soplando con dirección sureste a 7 kilómetros por hora. La máxima estimada para hoy es de 33 grados, jornada cálida la que nos espera y en torno a la noche temperaturas entre los 24 y los 26 grados. Avanzamos y compartimos también el pronóstico extendido. Mañana iniciamos el fin de semana, 19 grados de mínima, 34 de máxima, cielo parcialmente soleado. Vamos al sábado, 19 de mínima, 34 de máxima, también va a permanecer de esa misma manera, pero para el domingo podrían llegar precipitaciones con una mínima de 22 grados y una máxima de 32. Para el lunes una mínima de 22, una máxima de 29 y aparentemente persistirían las precipitaciones. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el discurso para enterrárselo cuando quieras, mamita. Cotización de monedas, el dólar a la compra 7.070, a la venta 7.170 guaraníes. El euro a la compra 7.150, a la venta 7.400 guaraníes. El peso argentino a la compra 23, a la venta 30 y el real a la compra 1.315, a la venta 1.400 guaraníes. Me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde. Y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé. Y fue pura, dolita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré. Por beber del veneno, me alevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. 8.5 y ya arrancamos con la información y vamos a hablar, por supuesto, de esta novedad en la investigación del asesinato del exfiscal Marcelo Pecci. El abogado de la familia, Francisco Bernate, indicó que se prevé para el próximo 24 de noviembre la audiencia preparatoria del juicio contra Francisco Luis Correa Galeano, quien sería el cerebro del crimen del agente fiscal Marcelo Pecci. Las afirmaciones del abogado surgieron luego de las declaraciones del fiscal paraguayo Manuel Doldán de la Unidad de Asuntos Internacionales, quien indicó que los criminales ya se encuentran monitoreados y pertenecerían a la organización denominada Tren de Aragua, cuyo origen es Venezuela. Comenzó el quinto juicio al ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas, por lesión de confianza. El tribunal de sentencia integrado por Claudia Cristioni, Cándida Fleitas y Yolanda Morel. La causa es por el supuesto desvío de fondos jubilatorios de trabajadores de la Municipalidad de Lambaré. Según los antecedentes del caso, en enero del 2016, al menos 20 funcionarios denunciaron a Cárdenas por no realizar el depósito correspondiente de los fondos jubilatorios de los trabajadores en la caja del personal municipal. La defensa pide la suspensión por estar pendiente una casación. La defensa pide la suspensión por estar pendiente una casación. Cecilia Pérez presentó renuncia a su cargo de asesora de seguridad de la Presidencia de la República. La ex ministra de Justicia es una de las postulantes a la Fiscalía General y esta decisión implicaría su confianza en que integrará la terna a ser electa entre los 53 candidatos inscriptos y luego será la designada para suceder en el cargo a Sandra Quiñones. La recuperación inició el jueves 10 para aumentar la cobertura de Asunción. Estamos hablando del Censo 2022, que registró el 73% en el caso de Asunción y en el caso de Central y Alto Paraná, se registró un 75% de cobertura. Esto se debió a la deserción de voluntarios de los más de 230 mil movilizados durante la jornada del miércoles 9 de noviembre. Esto es lo que mencionan al menos desde el INE. En cuatro jornadas de recuperación, la cobertura en zonas urbanas, sobre todo en zonas urbanas, aumentó en un 3%, llegando así al 87.2% según los reportes. El Censo 2022 continúa, de acuerdo al cronograma original, con el Censo en zonas rurales hasta el 24 de noviembre. El Censo 2022 Jornada de mucha información y tenemos ya trabajo en vivo y en directo y le agradecemos por el tiempo al Capitán Cristian Vázquez. ¿Cómo le va, Capitán? Gracias por el tiempo. Buen día. Buen día, Violeta. Un saludo para vos y la grande audiencia de C9N. Y lastimosamente, una jornada de accidente de tránsito. Estábamos en el departamento de Caguazú, específicamente en José Domingo Campos, en la ciudad donde una motocicleta fue embestida por un camión de gran porte. Y el resultado, lastimosamente, es el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 70 años. Este es el vehículo, la motocicleta en la cual se estaba trasladando el hombre. Y al tratar de hacer el cruce aquí en el kilómetro 240, es embestido por este tracto camión, un camión de gran porte. Y bueno, la víctima se encuentra bajo las ruedas del vehículo. Es de la ciudad de Tembiapora. Los familiares ya fueron comunicados y se están trasladando en forma urgente aquí en la zona violeta. Y es un resultado con una persona fallecida. Lastimosamente, sí, Cristian. Ahora, ¿qué podemos entender un poco de las circunstancias también? ¿Esto a qué hora se dio exactamente? Esto ocurrió aproximadamente hace unos 40 minutos. Y este camión venía de hacia Ciudad del Este, dirigiéndose a la ciudad de Asunción. Y según los vecinos, la motocicleta quiso hacer un giro y retornar hacia el otro carril que iba a dirigirse hacia Ciudad del Este. Y es embestido y arrastrado unos 10, 15 metros por el camión de gran porte. Y la víctima queda bajo las ruedas del camión. Una persona de 70 años que fue embestida y, bueno, lastimosamente, cuando nosotros estábamos circulando, creíamos que nos bajábamos para auxiliar a una persona accidentada, pero ya no había nada que hacer. Están los bomberos locales también que trataban de auxiliar, pero al acercarse a la persona, nos percantamos de que era prácticamente imposible poder contar con sitios de vida de esta persona. Ocurrió frente mismo aquí a la estación de ómnibus de José Domingo Campos. Hay personas que estaban esperando el colectivo y que vieron absolutamente todo lo ocurrido aquí en esta zona violeta. Ahora, Cristian, vos mencionabas un giro. ¿Esto está permitido en ese sector? ¿Se hablaría eventualmente de alguna imprudencia? Según los vecinos, las personas que estaban aquí frente a la terminal. Bueno, vamos a recuperar la comunicación. Podría tratebido. Cristian, si podemos recapitular esa parte, por favor. Cuando mencionabas a los testigos que estaban frente a la terminal de ómnibus. Vamos a recuperar la comunicación con Cristian Vázquez en instantes, que estaba en contacto vía Zoom, agradeciéndole el tiempo, por supuesto, porque nos explicaba de una situación sumamente grave, un accidente fatal que terminó involucrando a un motociclista, a una persona que supera los 70 años y que pierde la vida al ser arrastrado por este camión de gran porte. Más información y estamos llegando a esa etapa final del año lectivo. Muchos seguramente están preocupados por ciertas deudas que tal vez tienen en instituciones educativas, pero atiendan lo que dice el MEC al respecto. Vamos a compartir ya las imágenes. Compartimos las imágenes exactamente. El Ministerio de Educación y Ciencias recuerda que está prohibido de negar el derecho a rendir exámenes parciales o finales en caso de falta de pago o mora de las cuotas en instituciones educativas privadas y subvencionadas. Esta disposición es a fin de garantizar el derecho a la educación de los estudiantes. Asimismo, está prohibido retener las libretas de calificaciones de exámenes parciales o finales, además de hacer público el estado de cuenta de las cuotas y aranceles educativos. Tenemos información también de noche y madrugada para compartir con ustedes y esto es sumamente grave, de hecho de terror podemos decir. Una mujer que fue atacada a machetazos, una mujer embarazada encima. Andrea Coronada Sugasti es la víctima. Ella fue atacada a machetazos por otra mujer, María Cecilia Patiño, alias Cuñala. El hecho ocurrió en la tarde del lunes en el barrio Tablada Nueva de Asunción. Según los datos brindados por la policía, ya existe una disputa entre ambas, lo cual aparentemente fue el desenlace. Y bueno, este ataque se termina dando de esta manera. La víctima fue auxiliada por una patrullera. Sin embargo, la misma hasta ahora no se presentó a hacer denuncia alguna y afortunadamente hablamos de heridas superficiales que no revistieron gravedad. La policía continúa con averiguaciones para dar eventualmente con la detención de alias Cuñala, quien mantiene en zozobra a todo el barrio. Hubo un conflicto anterior con esta persona, entre víctima y victimaria, y seguramente por eso ocurrió el incidente. Tenemos la identidad de la víctima. Ella es Andrea Coronada Sugasti Mongeloso, paraguaya, soltera de 26 años. Ella fue auxiliada en la patrullera de esta dependencia policial hasta el hospital de trauma, donde quedó en estado de observación y donde salió alta médica horas después. También fue identificada a la supuesta autora del hecho. Ella se llama María Cecilia Patiño Patiño, paraguaya, soltera de 31 años de edad. La policía de todo oficio, ella no se presentó para realizar su denuncia. Nosotros ya tenemos todo informado al Ministerio Público de Leyes. Ahora sí subió la temperatura a 25 grados, es lo que marca el termómetro. Y a la vuelta de la pausa ya tenemos a nuestro entrevistado. Está guardando acá con nosotros el precandidato a la senaduría, el señor Juan Carlos Baruja. Te invitamos a vos a que mandes consultas, alguna pregunta que quieras hacer al 856-25-000, porque a la vuelta las respondemos ya en compañía de nuestro entrevistado. ¡Gracias! Estamos a días realmente de la gran fiesta Mariana de la Virgen de Cácupe. Un saludo a toda la gente que nos está viendo también y mandando sus mensajes desde Capitán Bado. Están viendo el programa Departamento de la Mamba y así que un beso grande, un saludo para todos nuestros televidentes en todo el territorio nacional. Bueno, y estamos ya con nosotros, está ya acá con nosotros Juan Carlos Baruja, precandidato de hecho para la senaduría por el partido Colorado, pero actual gobernador de Paraguay. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Gracias por el tiempo. Muy buenos días para vos, para toda la audiencia. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Bueno, te contamos ya de antemano que la gente está mandando algunas preguntas y vamos a leer después. Pero queremos arrancar hablando un poco de Paraguay, porque hay que reconocerlo, Paraguay es uno de los puntos turísticos de nuestro país, ¿verdad? El departamento. Así que hay mucho trabajo, me imagino yo, también en eso. Así mismo, realmente nuestro departamento es privilegiado en recursos naturales, en historia, que lo hacen muy propicio para el turismo. Más en estos últimos años con la pandemia, realmente nuestro departamento ha tenido un crecimiento muy importante. Por arte de una idea de 40 instalaciones, entreposadas, restaurantes al inicio del 2018, hoy eso se ha duplicado. Estamos con más de 80 establecimientos. El 80% de estos establecimientos tienen un sello de calidad certificado por la Dirección de Turismo. Nosotros le venimos acompañando a las empresas privadas, a los inversores, en este desafío que ellos están haciendo de invertir en nuestro departamento. Y de hecho, eso está generando un impacto y un resultado muy positivo. También las personas que visitan nuestro departamento prácticamente se han triplicado en estos últimos dos años. Así que realmente invitamos a la ciudadanía que visite nuestro departamento, que hagan turismo interno, que van a encontrar instalaciones muy buenas y a muy bajos precios. Realmente en nuestro departamento está un poco más de una hora el acceso a rutas asfaltadas. Así que es una opción muy válida para toda la ciudadanía, principalmente del gran área del departamento central y Asunción. Y qué importante es la gestión ahí, ¿verdad? Porque las buenas intenciones están, las ganas de recibir a la gente están, pero cuando falta tal vez infraestructura, baños, etcétera, como que al final la gente no quiere ir. Pero si existe un sostén, ¿verdad?, desde la parte pública, de las instituciones públicas, me imagino que la gente responde también con mejores propuestas. Así mismo, ese es un poco nuestro aporte, nosotros estar colaborando, mejorar la infraestructura. De hecho, en estos momentos, por ejemplo, estamos haciendo un acceso de empedradas, una serie de posadas. También les ayudamos para que puedan promocionar sus instalaciones, tener estos sellos de calidad a través de la interacción entre la dirección de turismo, la gobernación y los municipios. Así que realmente está teniendo un éxito muy importante. Y sabemos que el turismo tiene una gran implicancia en la economía de las regiones, en la gran chimenea, en la gran industria sin chimenea, como se dice vulgarmente. Y bueno, genera mucho trabajo y de hecho nosotros seguimos apostando y vamos a seguir trabajando en esa línea porque hay mucho todavía para crecer en el departamento de Paraguay. ¿Es cierto que hay una aplicación móvil para ir rastreando? Así mismo, estamos actualizando y en los próximos días vamos a relanzar. Tenemos georreferenciados varios sitios turísticos, de gastronomía para que cualquier persona de cualquier punto del mundo pueda marcar y tener una, le pueda ubicar, le pueda dar la distancia y el tiempo para llegar hasta ese restaurante, a esa posada, a esa instalación. Puede ser también un hospital como marco de referencia. Eso lo hemos desarrollado antes de pandemia y ahora estamos actualizando, adicionando nuevos sitios que se han generado en estos últimos dos años y muy probablemente la próxima semana estamos relanzando eso. Qué espectacular, porque a mí en particular, un domingo a la mañana te levantas y dices, ¿qué puedo hacer? Entonces, si tienes una aplicación ahí en la mano es sumamente válido. Ahora, si te parece entrar de a poquito ya a tu candidatura, ¿vos crees que uno de los pilares fundamentales en tu trabajo como legislador eventualmente podría ser el turismo o hacia dónde te gustaría apuntar? De hecho, que para mí el mayor desafío en el próximo periodo va a ser reactivar la economía de nuestro país. Yo vengo diciendo de una pandemia sanitaria, hoy estamos en una pandemia económica, recorriendo el país, la situación económica es bastante angustiante para la gran mayoría de la población paraguaya. Dentro de nuestro proyecto que hoy estamos trabajando, tanto a nivel nacional con la candidatura de Santiago Peña, con Pedro Aliana, tenemos como prioridad la reactivación de la economía, generación de más de 500 mil puestos de trabajo, es parte de nuestro proyecto. Y en ese sentido, yo creo que el turismo es un eje fundamental para lograr esos puestos de trabajo que se necesitan. Al igual que otros, por ejemplo, si uno pudiera mencionar, hoy por hoy nosotros tenemos 800 mil paraguayos que aún no tienen vivienda propia. Creo que la política pública tiene que ser más agresiva en la construcción de viviendas sociales y también avanzar hacia los créditos a mayor plazo y a más bajo taso de interés. O sea, a 25, 30 años. De hecho, que ya hay algunas experiencias que están en funcionamiento, los casos de los créditos AFD, pero todavía es también para gente que está en un nivel salarial de 8, 10 millones para arriba. Tenemos que pensar en ir bajando a que una persona o una pareja que pueda tener un salario de 5, 6 millones de guaríos en forma conjunta, pagando un monto de un millón y medio, un millón ochocientos, pueda pagar su propia vivienda. Y eso va a generar también una dinamización en la economía adquiriendo, se va a tener mayor cantidad de venta de ladrillo, de teja y otros productos de la industria nacional que hoy están bastante resentidas. Yo creo que eso, desde el Parlamento, nosotros podemos colaborar con proyectos de leyes que puedan beneficiar a estos sectores. Otra área importante que hoy está en crisis, te podría decir que está muy vinculada con la economía, es la seguridad de nuestro país. Vemos que la inseguridad viene creciendo a diario y también como senador me gustaría dotar de mayores recursos al organismo de seguridad que se van a encargar de garantizar eso en la República del Paraguay. No podemos pretender tener un país desarrollado siendo inseguro. Me gustaría retomar la conversación de la inseguridad porque me parece que es uno de los temas centrales y seguro que muchos mensajes están llegando al respecto. Pero un segundito te pido, gobernador, porque estamos en vivo y en directo. Tenemos que tomar la señal de esta reunión. Mark Osfield, el embajador de Estados Unidos en Paraguay. Adelante. ...llevado ante la justicia. Gracias. Y con gusto responderé algunas de sus preguntas. Buen día, embajador, presidente. ¿Qué tal? Arnaldo Cabral de Radio Viñanduti. Me preocupa, embajador, presidente, el hecho de que Estados Unidos está ofreciendo esta recompensa muy importante, dicho sea de paso. Sin embargo, leo de la siguiente manera. Me parece que no se maneja mayores informaciones respecto al responsable material de este crimen. Se debe leer de esa manera que el hecho de que Estados Unidos está ofreciendo recompensa, que no hay información. Y segundo, preocupante también el silencio por parte de las autoridades encargadas de la investigación acá en Paraguay. Entiéndase fiscalía y otras instituciones. Estados Unidos tiene un compromiso para trabajar con las autoridades paraguayas en las investigaciones, en este caso y en otros. Y queremos apoyar las instituciones paraguayas en la lucha contra la corrupción. Esta recompensa se da un apoyo a las instituciones de justicia penal, tanto en Paraguay como en todo el hemisferio, en esta lucha contra el crimen organizado transnacional que no tiene fronteras. Las próximas preguntas, por favor. Buenos días, presidente, embajador. Embajador, atendiendo la cooperación contra la corrupción, el crimen organizado, ¿cómo ve Estados Unidos esta grave denuncia contra el ministro de la Corte Suprema, de Coima, en el caso Giyasi? ¿Preocupa a Estados Unidos? Se habla mucho de asistencia, de apoyo, pero se dan estos casos gravísimos. He dicho antes, mi prioridad como embajador es para apoyar las instituciones democráticas en Paraguay en la lucha contra la corrupción e impunidad. No puedo comentar sobre un caso específico acá en Paraguay, pero puedo decir que el gobierno paraguayo y el pueblo paraguayo tiene el apoyo y el compromiso de los Estados Unidos en todos los aspectos de la lucha contra la corrupción. Bueno, embajador, se habla mucho de transparencia, de esa tarea conjunta entre Paraguay y Estados Unidos y también se resalta la transparencia en la que actuó Marcelo Petsi. En este caso donde se menciona que el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia cobró dinero para evitar la extradición de uno de los hombres que era solicitado por Estados Unidos vinculado a lavado de dinero. ¿Cómo ve que la fiscalía haya guardado silencio en un caso tan grave donde incluso uno de los fiscales tenía esas evidencias que vinculaba directamente a un familiar de nada más y nada menos que el presidente de la Corte? ¿Cómo ve eso? Sí. Puedo enfatizar que nuestro compromiso es para apoyar el sistema paraguayo en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado transnacional, los narcotraficantes y otras amenazas en la región. No puedo comentar sobre un caso específico como las historias en los periódicos de esta mañana, pero quiero enfatizar que los Estados Unidos está con todos aquellos en Paraguay que como Marcelo Petsi está trabajando día por día para hacer un mundo más justo y más seguro. Gracias. Gracias. Bien, final de la conferencia aquí en Palacio de Gobierno, este anuncio del embajador de los Estados Unidos, Mark Oaksfield, con el presidente de la República sobre información, justamente una recompensa de hasta 5 millones de dólares sobre información certera, real y comprobable sobre el asesinato del fiscal Marcelo Petsi que se había dado en Isla Baru, Colombia, Cartagena. Bueno, ahí tomábamos señal entonces de esta conferencia. Están llegando muchísimos mensajes al 85625000. La gran mayoría debo decir también de apoyo, felicidades y demás. Además, gobernador, casi ya te dije senador, gobernador, queremos continuar un poco en la charla también y lógicamente este es un buen tema ahora para tomar como punto de partida. Saló una recompensa millonaria para lograr dar con los asesinos del fiscal Marcelo Petsi. Me parece que uno de los temas centrales y que creo que a fin de cuentas es un tema tan grande que a todos nos afecta de alguna manera. Así mismo, por eso expresaba que hoy uno de los temas que preocupan a la ciudadanía y eso yo lo puedo percibir en la recorrida, en los encuentros, es el tema de la seguridad, el crimen, en todas sus formas. Y para ello yo creo que como futuro senador tenemos que apoyar a todos los organismos que trabajan en el tema de la seguridad. Y uno de los temas centrales es de dotarle de los presupuestos realmente necesarios para que ellos puedan llevar su labor. Vemos también que gran parte de muchas veces la Policía Nacional a veces no tiene siquiera combustible para poder tener las patrulleras o ni siquiera reparar recursos humanos que no tienen las mínimas condiciones. Entonces nosotros tenemos que trabajar desde el Parlamento para, reitero, dotar al organismo de seguridad las herramientas para que puedan llevar adelante su labor de proporcionar mayor seguridad a la ciudadanía y intentar ser un país seguro que pueda desarrollarse. Ahora, ¿el problema, por ejemplo, de la policía se soluciona tal vez con mayor presupuesto? No, es una parte, ¿verdad? Es una parte, no es solamente presupuesto, es también revisar todo lo que involucra, ¿verdad? Pero de hecho que tenemos que abordar el tema de seguridad que hoy está creciendo día a día en nuestro país, la inseguridad. Es un tema central si queremos apuntar, reitero, a ser un país que quiera desarrollarse efectivamente, ¿verdad? Totalmente. Ahora, eso por un lado, el tema de presupuesto, ¿verdad? ¿Pero qué otras estrategias se pueden buscar para estos temas? ¿Crimen organizado, corrupción, narcotráfico? No, de hecho que también la inseguridad está muy vinculada con la economía, ¿verdad? En la medida que la crisis económica vaya creciendo, va a crecer la inseguridad. Por eso decía que uno de los objetivos centrales del próximo gobierno de nuestro proyecto va a ser reactivar la economía. Porque está demostrado que a medida que la crisis económica crece, aumenta el nivel de inseguridad. Porque muchas personas caen en el delito ante una situación acuciante desde el punto de vista económico. Así es que es central y está muy vinculado uno con lo otro. Y dentro de nuestro proyecto, te reitero, la economía es central. Tenemos un compromiso de dar 500 mil puestos de trabajo con nuestro próximo presidente Santiago Peña. Y nosotros en el Parlamento vamos a acompañar todos los proyectos de leyes que necesite y las herramientas que necesite para lograr ese propósito. ¿Estos puestos de trabajo serían en qué áreas, por ejemplo? ¿Qué rubros? No, yo creo que cuando hay un país que se abre al mundo, como fue en el periodo pasado del presidente Horacio Carte, con inversionistas que venían a invertir y en todas las áreas te diría. Pero para eso tenemos que tener primeramente un gobierno serio, un gobierno creíble y que crean también las condiciones para que tanto el capital privado como el capital extranjero quiera venir a erradicarse en el Paraguay. ¿Tema IPS, gobernador? ¿Alguna postura al respecto? Y bueno, es lamentable y triste ver lo que está ocurriendo. Cuando yo comentaba en mi departamento hubo un caso de una docente que consultó en el mes de agosto y que le pidieron hacer una endoscopía y le agendaron para enero del año 2023. Hemos visto en ese poco tiempo una persona que le agendaron una cirugía para septiembre del año 2023. Es lamentable este manejo irregular que está ocurriendo en esa institución tan importante. Y bueno, yo creo que cuando la cabeza anda mal, todo el resto anda mal. Ahora, ¿qué tal el recorrido por las calles? Estaba viendo algunas encuestas. Vi que los números te favorecen bastante. Así mismo, los indicios de algunas encuestas nos están dando un posicionamiento muy favorable. Y bueno, yo realmente me pongo muy contento eso. Es un poco lo que estamos tratando de hacer, un reconocimiento a una gestión, a mi trayectoria dentro de la política, en donde ya he sido intendente en mi comunidad por dos periodos. También fui ministro durante el periodo del gobierno del presidente Cártez, hoy gobernador. Y hemos tratado de demostrar, como dice nuestro esloan, con hechos y no con palabras, lo que estamos haciendo principalmente en los últimos dos años con pandemia, habiendo llevado adelante la construcción de la primera unidad de terapia intensiva en mi departamento con ocho camas, habiendo ampliado los sistemas de oxígeno en cinco hospitales en pandemia, entregado más de seis millones de kilos del programa de almuerzo escolar en pandemia, más de 600 mil platos de comidas entregadas en ollas populares, llevado adelante la construcción de la ampliación de nueve centros asistenciales en mi departamento, comprado una ambulancia de alta complejidad. O sea, una serie de acciones en la parte principalmente de salud en pandemia y que creo que hoy eso tiene un reconocimiento tanto en mi departamento como en otros lugares. Totalmente. Bueno, creo que las preguntas también vamos a ir respondiéndolas de a poquito también después. A ver, creo que me mandaron una acá. Sí. A ver, un poquitito. Acá, por ejemplo, dice, tengo una consulta para el candidato. Dice, señor Baruja, ¿tiene usted conocimiento de falta de medicamentos de IPS central, área neonatal? Dice, específicamente para pacientes que tienen programada cirugía. Me gustaría que puedan dar alguna explicación o una ayuda realmente para subsanar esa falta. Bueno, después continúa, pero básicamente con esa especificación y mandan algunas fotos también y después acompañan éxitos en su candidatura. Y es lo que me estabas preguntando anteriormente. Vemos a diario informaciones de falta de medicamentos, no solamente en IPS, sino en insumos muy básicos en hospitales públicos. En hospitales públicos. Ayer, por ejemplo, me estaba enterando que, inclusive en el hospital regional de mi ciudad de Paraguay, que es el más importante, se suspendieron las cirugías. Entonces, ese tipo de situaciones estamos viendo que hay un retroceso en muchas áreas y principalmente también en el área de salud. En vez de ir avanzando para adelante, vemos que hoy por hoy estamos retrocediendo cada día en áreas muy importantes como, por ejemplo, la salud. Y bueno, eso es lo que hoy nuestro proyecto principal, porque yo soy parte de un proyecto nacional, no es solamente una candidatura a senaduría, sino soy parte de un equipo que estamos queriendo llegar a la primera magistratura para corregir estas situaciones que angustian y preocupan a la ciudadanía. Acá ya hay uno que se adelantó, dice, sería un gran presidente el señor, dice, un mensaje que llegó al 85625000, pero más que nada, hablando también un poco de la infraestructura en la que fue creciendo precisamente el departamento de Paraguay en sí, pero alguna ciudad en específico y bueno, mucho tiene que ver también con todo lo que es el turismo, que a fin de cuentas va dinamizando la economía y lo que se necesita es trabajo ahora para salir adelante en muchas cuestiones. Así que te agradecemos mucho por tu tiempo, Juan Carlos. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio y muchas gracias a la ciudadanía por permitirme ingresar a sus hogares a través de este medio. Muchas gracias. Actual gobernador de Paraguay, pero precandidato a la senaduría por el partido colorado, el señor Juan Carlos Baruja. Bueno, nosotros tenemos más información, 8 con 40 de esta mañana. C9N es el primer canal de noticias por aire en Paraguay y en Latinoamérica. Mantenerte bien informado las 24 horas y los 365 días del año es nuestro principal objetivo. C9N, desde hace 5 años, lo primero sos vos. La música, sinceramente, pero tenemos más información para compartir con todos ustedes. Estamos ya con trabajo en vivo y en directo con nuestro querido Mariano López recorriendo la zona del Mercado del Limpio porque hubo un incendio. ¿Es así, Mariano? ¿Cómo te va? Así mismo, Violeta, un saludo para vos, para los televidentes. Y este es el local que fue afectado por las llamas. Hoy, muy temprano, se daba este incendio, lastimosamente, que afecta a toda una familia de trabajadores, de trabajadoras, que dependían de esta mercería. Aquí, en pleno centro del limpio, hablamos de un local comercial que se encuentra justamente en la parte denominada como el Mercado Viejo. Esta manzana del Mercado Municipal de esta ciudad, que, bueno, lastimosamente, como decíamos, es uno, el local afectado. Respecto al trabajo realizado aquí, conversábamos también con los bomberos de la Junta de Bomberos Voluntarios que prestaron el servicio aquí y nos explicaron que el fuego que vemos en imágenes de apoyo, propiamente a la mañana temprano, habría comenzado 5 y 30 aproximadamente, cerca de las 6 recibieron el llamado. Y una vez en el lugar, ya el fuego era muy grande, por lo que se dificultaba mucho. Además, también el local estaba cerrado, todavía nadie abrió este negocio. Y ya, posteriormente, se hicieron el trabajo de remoción y enfriamiento, conforme a lo que nos comentaban. En este momento, lo que estamos haciendo es un procedimiento de enfriamiento. Nosotros fuimos la segunda unidad en acudir a este servicio. Fuimos llamados por la Policía Nacional. La gente de la CBP fueron los primeros, hicieron el primer ataque. Se procedió a hacer remoción y ahora, como te expliqué, lo que estamos haciendo es un enfriamiento. Acá la gente está colaborando un poquito, sacando las cosas. La idea es que esto se vaya enfriando y evitar cualquier tipo de peligro. ¿Es un solo local el afectado? Un solo local. Se hicieron, sí, otras revisiones en los locales anexos, podrás ver. Se abrió, se verificó, pero uno es el que fue afectado directamente. ¿Qué tipo de mercadería había acá? Y según lo que estuvimos mirando, en su mayoría, atuendos, ropas. Eso es lo que primordialmente estuvimos viendo. Altamente inflamable. Así mismo, una gran carga inflamable tuvimos. Por suerte, no se perdieron vías humanas, tampoco hubo víctimas directas. Solamente daño material en este caso. Respecto a justamente la parte material, ¿cómo se evalúa, qué se tiene en cuenta para saber si hay riesgo de colapso? Por ejemplo, ustedes ya estuvieron mirando la estructura. Como te hablé, en un principio trabajamos dos cuerpos de bomberos. Nosotros fuimos los que llevamos segundos. Ellos hicieron el corte de energía, hicieron la primera evaluación, el primer ataque. Nosotros estamos haciendo el enfriamiento. Después está también la gente de la municipalidad. Ellos van a estar haciendo, tienen también sus peritos, van a estar haciendo lo que es la verificación completa y la nueva habilitación en el caso de que se dé eso. Ahora, ese enfriamiento y ya la limpieza que están haciendo, está haciendo un poco que se vea que el lugar no está tan afectado, te decir, además del humo, propiamente la parte del fuego. De buena primera sería negligente decirte, este local no va a colapsar. Porque, como te digo, existe una línea de peritaje, se tiene que evaluar realmente. Pero, por lo que podemos ver, no hubo daños mayores a la estructura. La estructura, así, en pie, no colapsó. Sí, tipo hormigón, es lo que se ve. Es lo que decía este bombero voluntario, justamente en el servicio prestado aquí, en el mercado de limpio. Michael Laporte, Karen. Ah, ya. ¿Qué hora está acá? ¿Qué hora vos está acá? Las tres de la yuma. A mí, pillá, güey, la tata. Las seis de la mañana. ¿En baile, sí, cómo? En tu par de mamá, no lo digo. ¿En baile, ando de pilla? La tata, tía. Tú y ya, hoy. Tú y ya, hoy. ¿En baile, güey? Ay, ya. Sí, ahí, también. убz Zeca y Yeah. Pal,pek. Ay, quién,accordo. Ay, tiene que baile. Es el problema de robó, güey. Ay, sí. Cuando en 80 estés, la tata se cae allá. En 80 estés, el y auscai, beabá. Ah, oye, te de, duñeme a la tata, mira. Vamos a preguntarle también a la señora para escuchar un poco los testimonios. Respecto a la gente del local, Violeta Televidente, se estarán preguntando, se tuvieron que retirar, ya la propietaria se vio muy afectada, se descompensaba, incluso ella y sus familiares se retiraron aquí del sitio, son ya amigos y vecinos los que están haciendo el trabajo de limpieza. Buenas, ¿cómo estás? Estamos en vivo para C9N. Bueno, gran susto, ¿verdad? En plena mañana. Un susto terrible, hasta ahora estoy así. ¿Cómo estabas todavía? A esa hora ya estabas. Yo vengo temprano y justo a veces no abrí temprano hoy, porque justo me llegó gente, abrí una puerta nomás, y después como siempre acá hacen fuego para hervir sus bandiocas, y ahí también suelen nacer, yo pensé que era eso nomás. ¿Y había humo acá ya? Había humo, era como siempre, ¿verdad? Y dije yo, seguramente que él no matió el fuego del carón, dije, entonces no presté atención. Y después, cuando preparé, le dije a mi hijo que se levante ya para la escuela, salí afuera, saqué mi planta allá, dejé colgado, porque solo sacan las plantas, y ahí me percaté por la ventana que salía humo y el fuego arriba allá, y empecé a gritar fuertísimo, ni yo no sé. ¿Vos sos la primera persona que se dio cuenta? Sí, fui la primera persona, grité, y había gente, y después empezaron a venir, saqué mi extintor que está por ahí, me fui ahí en la ventana, derramé, tenía seguro, vine otra vez, le grité, me dijo que me dé la tijera, porque tenía todo su segurito, todavía nada han sacado del extintor, le saqué, le corté, me fui, y ahí ya vinieron la gente, y ahí ya empezaron a venir, a abrir la persiana. ¿En esa primera parte en la que vos pudiste hacer algo desde la ventana, es más lo que vos podías? Desde la ventana, porque ellos tienen persiana, pues. Pero desde la ventana ya se veía el fuego, el humo, y agarré mi extintor, le derramé, vino el muchacho de acá también, vino también con su extintor, derramamos un poco, pero casi nada pudimos hacer, porque la ventana no más era, y no alcanzaba, y después se terminó el fuego, y vinieron, creo que su hijo, alguien pariente, para abrir la persiana. Escompusieron el candado, y ahí abrieron, y empezaron, no, fuego ya no, ya no había, ya no me expecté, porque yo empecé a llamarle a mi marido para que le llame a los bomberos, porque no sabía a quién llamarle, a qué número, con el nervio, con el, nunca pasé esto, nunca en mi vida. Bueno, cuando abrieron el local, entonces ya se había quemado todo. Creo que ya sí, porque ya estaban algunas cosas ya quemadas, ya. ¿Es todo mercería, todo ropa? Mercería, ropa, y eso ahí a la vuelta, he visto que se fueron ya a tirar algunas cosas. Un ratito se habrá quemado. Y sí, como fue, fue a las 6 y 10 de la mañana, pero ahí máximo fue. O sea, y vos, que estuviste de temprano, no escuchaste ningún famoso, alguna explosión, ruido, sabor, humo, lo que te llamó la atención. Fue la que me llamó la atención, pero no le hice caso. No le hice caso, como pensé que era el fuego de ellos que estaban haciendo con él. Y no le, no, no, como siempre suele ser así, no, normal, era para mí. Pero cuando salí, puse mi plantera ahí para entrar acá, fue el que me fijé que había humo saliendo y fuego ya adentro, y empecé a gritar ahí. ¿Ese local nomás fue el afectado? Y sí, ese nomás fue el afectado, gracias a Dios. Norma Cantero. Gracias, Norma, sí. Norma Cantero, ella es la primera persona que se dio cuenta de este incendio. Y el señor nos va a acompañar, nos decía, para poder mostrarnos dónde también terminaron arrojando lo que quedó de este local. Esta es la ventana por la cual la señora Norma Cantero, según nos explicaba Violeta Televidentes, es la ventana desde la cual ella comenzó a atacar primeramente el fuego en esa reacción primera que ella tuvo para poder ayudar de alguna manera. A ver, ya posteriormente el aviso. Ahí está el señor para... ¿Dónde es que llevaron todas las cosas? A Gargal. Ella es un bombo paitén de maya. Sí, es un bombo paitén de maya. Estamos entrando acá en el mercado municipal de Limpio. Uno de los locales del que fue afectado, lógicamente, generó preocupación en todos los comerciantes debido a que son locales que están pegados uno al lado del otro. Sí son tipo losa violeta, son tipo terrazas. O sea, cada uno es independiente. La parte del techo tiene concreto, tiene cemento, por lo que no es una estructura como la de madera o de chapa que suele hacer o suele propiciar que el fuego se extienda de manera mucho más fácil. Acá está, quedó reducido a cenizas. Este local y el sueño y la esperanza de toda la familia que nos contaban. De hecho, Violeta, la señora, como te decía, se descompensó, pero ella estaba lamentando que hace poco sacó un préstamo. Viste que estamos entrando a la temporada alta, la temporada de fin de año, donde la gente tiene la expectativa, la idea de poder vender mucho, de poder generar ese movimiento. Entonces, comienzan los endeudamientos, comienzan las compras grandes. Ellos acababan de hacer un préstamo grande para cargar su negocio y, lastimosamente, todo quedó reducido a nada. No, qué pena realmente, Mariano. Y se destaca, por supuesto, la predisposición, la buena voluntad de los trabajadores que viven ahí, que los vecinos que estuvieron pendientes, que quisieron ayudar, pero, lastimosamente, nada pudieron hacer porque la estructura misma no les permitía darle mejor batalla al fuego. Así que lamentamos muchísimo esa situación y seguramente después hablamos también con los propietarios, cuando se sientan en condiciones y si es que quieren hacerlo. Así mismo, Violeta. Nosotros seguimos acá, Mercado Municipal de Limpio. Allá está la avenida San José, que es la que ingresa al centro propiamente para que también la gente pueda tener una referencia. Y, por cierto, los otros locales sí estaban abiertos ya atendiendo a la gente. El movimiento se va normalizando y recuperando luego de este gran susto que se daba a la mañana. Qué gran pena. Gracias, Mariano. Un saludo grande y, por supuesto, volvemos enseguida contigo. Nosotros ya nos estamos yendo de edición matinal, pero no se olviden que hoy es precisamente la convocatoria para estos dos chicos que están siendo investigados, al menos por la agresión, al joven Benja Zapaga en instantes. Trabajo en vivo y en directo seguramente con los compañeros Silvio y Fernanda, que están acá listísimos para edición para C9 a las 9. Ya venimos. El mundo cerquita del mar La arena plateada, cubierta de sal Sentada en la orilla, mojada La arena plateada, cubierta de sal La arena plateada, cubierta de sal